Si puedes mantener la cabeza sobre los hombros cuando otros la pierden y te cargan su culpa, si confías en ti mismo aun cuando todos de ti dudan, pero aun así tomas en cuenta sus dudas, si puedes soñar y no hacer de tus sueños tu guía, si puedes pensar sin hacer de tus pensamientos tu meta, si triunfo y derrota se cruzan en tu camino y tratas de igual manera a ambos impostores, si puedes hacer un montón con todas tus victorias, si puedes arrojarlas al capricho del azar y perder y remontarte de nuevo a tus comienzos sin que salga de tus labios una queja, si logras que tus nervios y el corazón sean tu fiel compañero y resistir aunque tus fuerzas se vean menguadas con la única ayuda de la voluntad que dice, adelante, si ante la multitud das a la virtud abrigo, si aun marchando con reyes guardas tu sencillez, si no pueden herirte ni amigos ni enemigos, si todos te reclaman y ninguno te precisa, si puedes rellenar un implacable minuto con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y sus codiciados frutos y lo que es más será su nombre, hijo amigo amigo Gracias por ver el video.